Hablaba del aumento específico en el ámbito salarial monetario que se está logrando, hoy ya es de conocimiento público. Se trata, bueno, podemos decir de un 75%, pero en realidad es más, porque es fraccionado. Específicamente, este mes de septiembre un 25%, el mes de octubre otro 25% sobre el aumento anterior. En junio del año que viene un 10% sobre los dos aumentos anteriores. Y en septiembre del año 2014 un 15% sobre los tres aumentos anteriores. Es decir, que va a estar rondando, en la mayoría de los casos, un 97,6% del aumento en un año. Pero en algunos casos incluso, porque hay que ajustar las tablas de los trabajadores que menos ganan, va a superar holgadamente el 100%. Bueno, ahí está en detalle parte de los anuncios realizados en materia de política educativa por parte del gobierno revolucionario en función de las reivindicaciones de maestros y maestras de todo el territorio nacional. Para conversar acerca de este tema, los presentamos hace algunos minutos, pero ahora sí están aquí con nosotros ya para conversar. Orlando Pérez, a mi mano derecha, es el presidente del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial, Sinafum. Y a su lado está Luis Matos, secretario general de esta organización sindical. Lo recibimos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Excelente. Orlando Pérez, vamos a comenzar con usted conversando acerca de este tema, yendo tal vez al detalle. ¿Cuánto gana un maestro hoy? ¿Cuánto va a empezar a ganar a partir de este mes de septiembre? Luego viene el incremento de octubre, junio y septiembre. Decía el presidente o el vicepresidente Arreaza, que alrededor estamos hablando de casi un 100% de incremento. Usted explica lo mejor. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los usuarios y usuarias de este programa, y por supuesto a nuestros educadores y educadoras, que hoy vamos a dar la explicación de manera más pausada, más correcta, porque hay especie de una intención de desinformar al maestro y a la maestra, de decir que el aumento que conseguimos de manera unitaria, las nueve organizaciones sindicales, a pesar de tener diferencia desde el punto de vista político, unificamos el criterio en la defensa de los trabajadores, pero sobre todo en la defensa del derecho humano a la educación, de esos 10 millones de estudiantes que son del pueblo, que no van al sector público-privado a educarse, sino que van precisamente donde se está cumpliendo el derecho humano a la educación. Para detallar allí, señor Pérez, ¿nueve organizaciones sindicales de diversas tendencias políticas, todas de acuerdo sobre el incremento, o hubo algunas que... No, todas están de acuerdo totalmente sobre el incremento. Y son las vigentes en el país, es decir, no hay otras. Son las vigentes, no hay otras. Perfecto. Fíjense, en el caso del docente, nosotros tenemos dos jornadas laborales, una de 36 horas de 45 minutos y otra de 33.33. El aumento salarial, logramos nosotros fraccionarlo, porque eso trae como consecuencia que aumente en términos porcentuales la cantidad en el sueldo básico del maestro y la maestra. Por ejemplo, el 25% en el primero de septiembre, un docente uno de 36 horas, pasa de 2.811 bolívares a 3.500, pero eso ya es el primero de octubre, que es la próxima semana. Allí comienza el otro 25% de aumento salarial, quedando ese docente con 4.392, casi duplicando su sueldo básico. Pero además, logramos un aumento en las primas universales, que es la prima por año de servicio en un 100%, en la prima de transporte pasamos de 140 a 250, en la prima propia del ejercicio de 140 a 250. Eso trae como consecuencia que se le sume el bono de alimentación, pero además conseguimos también para el mes de diciembre una contribución navideña de 2.500 bolívares, que hay que tomarlo también como salario. Pero hay que decir también de manera responsable a todos los trabajadores que cuando se hace el cálculo del aguinaldo, se hace con salario integral. Son 18 meses de cálculo del presupuesto para 520 mil trabajadores a nivel nacional. El aumento con el 10% y el 15% en septiembre, eso es un total de sueldo básico del 97.6%, como dijo nuestro vicepresidente Jorge Arreaza. Pero en salario integral, con todas las demás bonificaciones, nos da 120% de aumento, porque hay más bonos, más primas, y hay que aclarar lo siguiente. Nosotros tenemos primas geográficas, o tenemos primas por posgrado, o bono bolivariano. Al aumentar en 56% mi sueldo básico, proporcionalmente también aumentan todas las primas que tenemos. Por ejemplo, un docente de escuela bolivariana, un docente 1 de 33.33 horas, va a ganar 7 mil bolívares mensuales a partir de este primer trimestre. Cuando llegue al 2014, va a estar aproximadamente entre 9 mil y 10 mil bolívares. Estoy hablando de un docente que trabaja en una escuela bolivariana 7 horas diarias. O sea, el aumento triplica el salario del trabajador de una escuela bolivariana. Y los que tienen posgrado, también aumentan aproximadamente, en su sueldo básico, 4 mil bolívares por tener posgrado. Ok. Señor Mato, considerando varios elementos, uno de los que se ha esgrimido desde algunos sectores de oposición, el tema de la inflación. ¿Es suficiente este incremento salarial? ¿Cubre las necesidades de los maestros y las maestras? Sí, bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Un saludo al magisterio, a nuestros sindicatos a lo largo y ancho del país que batallaron frente a la intención de las redes, las famosas redes, que te diversan, evidentemente, al principio de la sociedad, que damos un saludo a todos nuestros dirigentes a lo largo y ancho del país y celebrar la unidad de todas las corrientes. Y creo que esto es un fenómeno en Venezuela, que todos estuvimos allí unidos y que le hemos dicho a nuestro gobierno, en este caso nosotros que somos bolivarianos, que se puede conversar y que los trabajadores estamos dispuestos a contribuir con nuestro presidente Nicolás Maduro a consolidar esta revolución. En el caso concreto de tu pregunta, efectivamente, una de las cosas fundamentales que tiene esta convención que acabamos de firmar en la parte económica, fundamentalmente, es que protegemos el salario. Por ejemplo, por primera vez, está el IPA al lado de nosotros, allí en la mesa de conversación. ¿Qué es el IPA? El IPA es el Instituto de Previsión Social del Magisterio Venezolano, que nunca habíamos podido que estuviera en la mesa. Esta vez estuvo allí el presidente de la institución y todo su equipo, pensando cómo convertir el proceso de la seguridad social del Magisterio en una realidad vivencial. El otro hecho es la presencia del ministro Molina de Vivienda, del ministro del Alimento, Osorio, y esperamos una entrevista con el ministro de Turismo y Recreación y de Comercio a los efectos de la casa bien equipada y el turismo para los trabajadores. Esto es lo que nosotros llamamos el principio del salario social, que lo estamos incluyendo como un capítulo en la convención y precisamente es lo que se llama la protección del salario. Porque nada hacemos nosotros con incrementar los sueldos, como en efecto lo ha venido haciendo sistemáticamente el comandante supremo, Hugo Chávez, y ahora el presidente Nicolás Maduro ha continuado ese legado, si la especulación, el acaparamiento y la política del golpe mediático y del golpe económico ahora está presente, nada hacemos con un maestro, con un trabajador en general que tiene un salario recuperado, en este caso, como estamos viendo, 75%, cuando Colombia no acaba de pasar al 20%, Paraguay tiene una doblega porque no quiere incrementar los salarios, igual Perú, en México se acaba de privatizar todo el proceso de seguridad social y se acaba de reducir los salarios. O sea, cuando América Latina, en estos países, supuestamente más desarrollados que nosotros, está reduciendo las condiciones de trabajo de los trabajadores, en Venezuela, por el contrario, la estamos potenciando. Y hay un hecho importante que es la consideración del trabajador jubilado y pensionado que le estamos dando una protección, por ejemplo, la protección de la Semana Santa, la Semana Mayor, como decimos, estamos dando un proceso de un bono especial para que se movilice la familia y tenga un poder adquisitivo mayor a esa semana. Hay un monto ahí determinado. Hay un 2.500 bolívares este año y el año que viene hay otra revisión de este proceso. Y la presencia también del trabajador jubilado con un bono de asistencia a los efectos de medicamentos y la seguridad con el IPASMED de tener la medicina a tiempo según la prescripción médica de su estado de salud. Ya vamos a conversar acerca del tema de alimento y vivienda, que entiendo son elementos claves en la protección integral del trabajador. Nos escriben a través de las redes sociales, a través de Twitter, por ejemplo, Emeric Urbaneja, pregunta lo siguiente, ¿qué pasó con los estatiques de maestro que siguen siendo a razón del 50% de la unidad tributaria del año pasado y a 20 días? ¿Esa es una realidad o algo por corregir? Sí, sí, claro, fíjense. En el caso de la pregunta, en el caso del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a nosotros se nos paga la unidad tributaria a 50. La ley establece que es de 25 a 50. A nosotros se nos paga a 50. Está al tope, correcto. Sí, al tope que tiene. Pero lo que estamos nosotros solicitando es que se actualice la unidad tributaria de cada año y eso se está logrando en esta convención colectiva. O sea que el próximo año, en enero o febrero, cuando el Ejecutivo diga la unidad tributaria pasó a tanto, ahí va a quedar actualizada la unidad tributaria para nosotros. ¿Cuánto gana hoy un trabajador por su ciudadano? 960 si tiene 36 horas y 820 si tiene 33.33, lo cual traería como consecuencia que vamos a mejorar el reconocimiento que nos va a dar el Gobierno Nacional de la actualización de la unidad tributaria para las estatiques. Pero aquí hay que decir algo. ¿Qué logramos en esa unidad? Dos cosas. La mayor cantidad de docentes en el magisterio es Docente 2. y el sector más sensible del magisterio son los jubilados y pensionados. Y allí nosotros logramos que la contribución médica pasara de 400 a 800 en el primer tramo, en el segundo tramo a mil bolívares y el primero de enero del 2015, mil 500. Pero además, ayer nos informaron que por la discusión de la convención colectiva pasa a 210 mil bolívares la contribución para compra de medicamentos de bolívares fuerte. La contribución para medicina de todos los jubilados. Pero es que además le toca la compensación de 2.500 bolívares en diciembre, la compensación de semana mayor y la compensación de 3.000 bolívares en diciembre a todos los activos y a todos los jubilados. Y eso es de suma importancia. Pero nosotros estamos diciendo lo siguiente. Salario normal 97%, que es el sueldo básico. Salario integral 120%. Salario social hemos logrado en una mesa técnica que arranca el día lunes un censo a nivel nacional para todos los educadores y educadoras con hábitat y vivienda y PASME y todas las federaciones y los trabajadores vamos a asumir el rol del censo y vamos a tener la Contraloría Social sobre la compra, construcción y ampliación de vivienda que es bien importante porque cada vez que nosotros nos aumentan el salario en el IPASMEN nosotros tenemos un crédito de 240.000 bolívares para adquisición de vivienda. Quiere decir que nuestra capacidad de endeudamiento aumenta y probablemente el crédito pueda estar en 500.000 bolívares para cada uno de nosotros pero cuando hacemos eso lo que tiene que ver con lo inmobiliario se dispara. Que es lo que hemos visto en estos meses de manera más dramática. Entonces si nosotros llegamos al acuerdo con hábitat y vivienda misión obrera vivienda que propició el presidente Nicolás Maduro el primero de mayo bueno ahí vamos a tener el subsidio del Estado la cooperación del Estado la vivienda nos va a salir más barata y vamos a proteger el salario número dos en el caso de alimentación que hemos insistido nosotros lo pusimos en el contrato colectivo el presidente de la República propone también lo que tiene que ver con el mercado obrero y ayer Osorio nos explicaba de manera correcta las tres presiones que tiene el mercado obrero con un subsidio del 84% entonces nosotros iríamos Estado por Estado a través de la nómina a hacer los operativos y solamente los maestros obreros administrativos jubilados y pensionados iríamos por nómina a comprar ahí vamos a evitar el acaparamiento la especulación y vamos a combatir la inflación quienes están intentando derrotar a nuestro gobierno desde el punto de vista económico se van a encontrar que los trabajadores vamos a denunciarlo vamos a organizarnos y vamos a tener como consecuencia por primera vez el magisterio va a tener la posibilidad real de poder comprar sus alimentos los artefactos eléctricos y potenciar desde el IPA transformarlo en hospitalización cirugía y maternidad porque vamos también hacia tener un sistema de seguridad social fuerte ayer vimos nosotros en los medios de comunicación como los trabajadores de la CAN TV denunciaban a las clínicas a pesar de que tienen un HCM de 120 mil bolívares nosotros apenas tenemos uno de 20 mil y los médicos en una clínica no quisieron atender al trabajador y el trabajador se murió de un infarto por eso los trabajadores tenemos que ir a exigirle a nuestro gobierno tener un sistema de seguridad social porque se aporta seguro social IPASM y HCM y entonces lo que tenemos que tener es un sistema de seguridad social fuerte donde todos podamos contribuir y todos podamos resolver ese derecho humano a la vida y a la salud señor Matos cuando hablamos de todos estos elementos reivindicativos en favor de las necesidades de los trabajadores vemos también parte de la política educativa del gobierno a través del otorgamiento de libros gratuitos el tema de las canaimas y uno ve que en el tema educativo hay un esfuerzo de parte de los maestros y las maestras en función de colaborar con esos esfuerzos que se están haciendo ¿cómo se refleja en la contratación? es decir ¿qué ponen los maestros? ¿qué esfuerzo adicional van a hacer maestros y maestras para mejorar la educación del país? si fíjate eso es fundamental porque es una línea transversal del proyecto y hoy en día de la convención de la séptima convención colectiva del magisterio en primer lugar nos estamos planteando el estado docente comunal que es el estado de justicia y de derechos que prevé nuestra constitución nacional en segundo lugar estamos planteando la escuela comunitaria de seguridad y paz es decir la escuela se convierte en un centro de vivencia de la comunidad en esa vinculación del poder constituyente de nuestros consejos comunales nuestros consejos educativos y nuestros maestros nuestra comunidad educativa y eso viene a potenciar el otro hecho importante de este proyecto en esa visión es la formación integral de nuestros educadores a través de un proceso integral vinculado con las universidades públicas de formación permanente y de adquisición de posgrado estudios de posgrado de acuerdo a la realidad comunitaria de cada sector o territorio donde esté ubicada la escuela y lo otro es que nosotros estamos haciendo tres planteamientos bien importantes que vale la pena que lo digamos aquí en primer lugar la jornada de 48 horas a propósito de la ley orgánica del trabajo los educadores tenemos diversidad de jornada hay educadores con 6 horas pero también hay educadores con 53 horas y no hay una jornada claramente definida y hay una vinculación en algunos casos del maestro con su entorno en su escuela y la comunidad es un planteamiento que lo estamos haciendo allí y lo estamos logrando progresivamente en el laxo 2013 2015 2016 en esos años escolares el otro planteamiento es que estamos pidiéndole a nuestro gobierno nacional la vinculación del maestro con el proceso canaima con la canaimita de tal manera que el maestro pueda tener una canaima en red en su aula de clase en su escuela y podamos tener un proceso vinculado con los satélites y eso va a potenciar por supuesto el proceso de la formación de nuestros niños niñas y adolescentes y finalmente estamos reconociéndole a nuestro gobierno la presencia en la escuela del ahorro energético planteado por el ministerio del ministro Jesse Chacón le hemos dado un reconocimiento todas las nueve federaciones todas las corrientes al estado y estamos pidiendo que debatamos en la escuela el uso y consumo de la gasolina porque también estamos conscientes que por ese recurso pudiera estarse descuidando un poco la formación de nuestra sociedad en un recurso que está subsidiado casi en un 100% de esta manera que todos estos elementos conforman todo un conjunto de procesos donde el maestro las organizaciones sindicales el estado y nuestra ministra de educación y nuestra ministra del trabajo se vinculan en un proceso de continuidad progresivo para transformar la educación en la construcción de esa nueva sociedad socialista que es el gran objetivo en este caso de nuestra constitución y del legado al presidente Rafael Chávez Fría bien bueno se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias solamente quería agregar lo siguiente el día de ayer en la vicepresidencia al plantearle el tema de los jubilados y las prestaciones sociales el vicepresidente tomó nota de eso y los jubilados pueden tener por seguro que se van a adelantar las prestaciones pero hay una una noticia excelente para todos los trabajadores en la educación que logramos ayer también todos los trabajadores que están a 36 horas en las áreas críticas estoy hablando de física química matemática biología castellano educación física progresivamente van a pasar de 36 horas que era el tope a 48 horas mejorando la jornada laboral de todos los trabajadores a nivel nacional excelente bien muchísimas gracias señor Orlando Orlando Pérez y Luis Matos ambos son integrantes del sindicato nacional de la fuerza unitaria magisterial Sinafum el presidente y el secretario general bueno esperamos haber cubierto algunas de las necesidades de información de los maestros y maestras seguramente se va a difundir con muchísima más fuerza los elementos contemplados en este acuerdo entre el gobierno y las fuerzas magisteriales vamos a avanzar con más de toda Venezuela hay mucho más para compartir con ustedes con más de toda Venezuela y el secretario de la fuerza